Después de 28 días desde la primera reunión que el Intendente Miguel Ángel Quesada convocó en la localidad de La Tirana para analizar los problemas de seguridad que afectaban a la comunidad, este sábado la primera autoridad regional regresó a la Esplanada de Santoro a revisar los avances comprometidos en esa ocasión. Junto al diputado Ramón Galleguillos, el gobernador del Tamarugal Luis Tobar, el Intendente Regional Miguel Ángel Quesada, los consejeros regionales Iván Pérez y Verónica Aguirre, además de Ceremis, Carabineros, PDI y el Coordinador Regional de Seguridad Pública, el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, destacó el hecho de que no se registren denuncias por robo en el lugar habilitado durante el último mes, uno de los delitos que más afecta a la población que vive en La Tirana. Claramente lo decía, en 28 días mucho se ha logrado acá en La Tirana respecto a la aprobación técnica ya, por ejemplo, como de las seis camionetas que esperamos que en el corto plazo nuestro intendente lo ponga en la mesa del consejo regional y esto sea aprobado para ir mejorando continuamente. Pero acá también se requiere el trabajo en unidad, tanto el gobierno regional, con sus equipos técnicos, tanto con la comunidad, el municipio, en fin, todos los actores relevantes que debemos cambiar el paradigma respecto a lo que sucedía acá en La Tirana. Así que hoy día se están viendo cambios, estamos trabajando en un plan con el gobierno regional, con el intendente para traer inversiones. Pasamos de la seguridad a muchas áreas, el tema sanitario, el tema eléctrico, el tema vial también se tocó entre los temas y se agradece, se agradece que el gobierno esté en terreno, que esté acompañando, esté escuchando a los vecinos acá de nuestra comuna Pozo del Monte y en lo particular de La Tirana. Las autoridades también anunciaron que entre el gobierno regional y el municipio de Pozo del Monte trabajan en un plan de inversión para el poblado. Además, que las denuncias son importantes a la hora de identificar a los principales problemas en una localidad e hizo un llamado a los vecinos a entregar información a la policía a través del Fono, denuncia segura, 600-400-0101. Bueno, primero que nada agradecerle a todos los vecinos de La Tirana que siempre están disponibles. Uno entiende que ellos no han sido escuchados por las autoridades por los últimos cuatro años y obviamente estamos teniendo una relación de confianza y eso se va construyendo de a poco y ellos están viendo que en 28 días, tal como lo decía el alcalde de Pozo del Monte, Richard Godoy, que hemos hecho mucho de lo que no se había hecho durante cuatro años. Así que creemos que vamos a seguir colaborando con el alcalde, vamos a seguir trabajando en conjunto de tal manera de darle una mejor calidad de vida a los vecinos, en conjunto con las policías, en conjunto con el municipio, en conjunto con todos los servicios públicos que pueden aportar a tener una mejor calidad de vida que es La Tirana. Además, la autoridad de gobierno explicó que los patrullajes aumentaron por parte de las policías y el nuevo sistema STOP ha permitido focalizar los recursos humanos y técnicos de carabineros en La Tirana. Entre los compromisos asumidos con La Tirana está el proyecto de adquisición de seis camionetas de seguridad y emergencias para el municipio de Pozo del Monte, el cual ya está en condiciones de ser presentado al Pleno del Consejo Regional para su aprobación de recursos, 166 millones de pesos aproximadamente. Efectivamente, es mucho el trabajo que queda pendiente, pero también nos vamos muy contentos porque el día de hoy nos hemos dado cuenta que una de las primeras prioridades de las primeras reuniones que tuvimos acá con los vecinos, junto al Intendente, era el tema de seguridad. Y hoy día, al contrario, aparecieron una problemática distinta, dejando el tema de seguridad ya casi en un segundo plano. Y agradecer también al trabajo en conjunto con las policías, con carabineros, con PDI, porque en base a eso también hemos demostrado que hemos trabajado, estamos funcionando, hemos estado acá en la calle, como nos pide el Presidente Sebastián Piñera y también nuestro Intendente, que estemos en conjunto y de cercanía con la ciudadanía. Y hemos estado acá realizando operativos nocturnos, revisando, inspeccionando a las policías si efectivamente están en las calles y la gente en general ha sentido ese cambio. Estoy muy contentos con eso. Yo creo que se ha avanzado, son pocos días, por la información que dio y la cuenta que dio el Intendente, más también la comunidad reconoce que ya hay más presencia de carabineros, se han puesto ya varias medidas para seguir mejorando este tema. Y la gente no debe tener miedo a hacer las denuncias, yo creo que eso es lo que a veces perjudica el tema de los robos, porque a veces saben y no se atreven a hacer las denuncias. Pero acá hay un trabajo en conjunto, tanto municipio, intendente, PDI, carabineros y la comunidad misma. Yo creo que cuando las instituciones se unen, las cosas resultan. Yo pienso que ha sido una evaluación positiva y la reunión no solo se tocó el tema de seguridad ciudadana, sino que fue también interesante ya que los pobladores se playaron en hacer consultas a aguas del altiplano, el ICSA, que eran las instituciones que estaban, y el señor Intendente dio todas las facilidades para que la gente consulte, pregunte, y ellos también se comprometieron a dar respuesta a varios temas que quedaron pendientes. Bueno, lo que se viene a hacer acá es entregar un balance a la gente de las gestiones que se están haciendo por parte del municipio y por parte del gobierno regional, porque acá se está trabajando en conjunto, se está trabajando de la mano con el municipio para poder, digamos, ir bajando el índice de delincuencia acá en La Tirana, que estaba tan frecuencia. Si nos podemos dar cuenta, ha bajado, ha habido más seguridad, más resguardo policial dentro del pueblo, y eso la gente lo ha palpado, y eso es bueno, eso habla bien del trabajo que estamos haciendo en conjunto con el municipio, con el alcalde, el intendente y el consejo regional. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros como consejo regional es aprobarle los proyectos que presentó y que ya están ingresados por medio del municipio, que los presentó ya el alcalde, nosotros darle la aprobación para que salgan los recursos y tener las camionetas de seguridad y posteriormente las cámaras de seguridad, que no solamente van a salir al pueblo de La Tirana, sino que también a la comuna de Pozo del Monte. Entonces, tenemos que nosotros estar trabajando, estar trabajando con los alcaldes de la provincia del Tamarugal, estar trabajando con los dirigentes y estar trabajando con la gente. Esto es bueno, porque acá tú vas palpando el día a día, el sentir de la gente, y la gente tiene que expresarse, y nosotros como autoridad tenemos que recibir las denuncias y recibir, digamos, también lo que son las necesidades de nuestra gente. Y en estos momentos, el 7 de mayo, que se efectuó, digamos, el 7 de abril que se efectuó la primera reunión y la estamos haciendo a segundo, la gente la primera vez dijo inseguridad en el pueblo. Y ahora la gente ya no habla tanto de inseguridad, está hablando ya de problemas más de alcantarillado, de la parte de electricidad. Entonces, quiere decir que ha mermado la parte inseguridad que tenía. Así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando con el alcalde, con los concejales de la comuna de Pozo del Monte, y trabajar de la mano para poder salir adelante con todo. Porque acá, independientemente de los partidos políticos, está la gente, y nosotros nos debemos a nuestra gente. El alcalde, Risa Codoy, destacó finalmente esta iniciativa generada entre el gobierno regional y la municipalidad. Aquí ha habido unidad, todos los actores relevantes debemos cambiar el paradigma respecto a lo que sucedía a la tirana, declaró. Y anunció que también están trabajando junto al intendente en un plan de inversión para la tirana, el cual contempla iniciativas no solo en materia de seguridad, sino que también abarca proyectos de salud, servicios básicos, emprendimiento, entre otros.